Los stand-duperos Sofía Niño de Rivera y Ricardo O'Farril, así como los actores Adriana Louvier y Andrés Almeida, se unen para mostrar otro tipo de cine con la película de estreno Recuperando a mi ex. En entrevista con periódico AM, Martha Tron, quien forma parte de la producción de la cinta mexicana, habló sobre el proyecto dirigido por Gabriel Guzmán, que se estrena el 28 de septiembre en los cines. Se filmó hace dos años entre Monterrey y Ciudad de México, es una película con otro tipo de humor, que ya hacía falta en el cine mexicano, es muy ligera y encantará a toda la familia, comentó.Choices Advertising Reade Invented by The Atlas Stand-Dupero Sofía Niño de Rivera y Ricardo O'Farril. Barrafoto, Google lo más polémico, aseguran que Angélica Rivera escribirá libros sobre su experiencia como primera dama a Arman Ridículo Plan en la historia también actúan Emilio Guerrero, Martha Claudia Moreno, Anabel Ferreira, Jan Cornet y Mia Rubín Legarreta, la hija de Andrea Legarreta y Eric Rubín. Marubín Legarreta.barrafoto, Instagram recuperando a mi ex trata sobre Francisco, un inmaduro y egoísta actor desempleado que está atrapado por la fama de un personaje de televisión que interpretó años atrás. Al enterarse que Laura, su ex esposa, piensa casarse de nuevo e irse a vivir al extranjero con Alicia, la hija de ambos, Francisco manipula a su mamá. Entonces la hija, el agente y los fans pondrán en marcha un ridículo plan con el fin de detener la boda y recuperar a su familia, enfrentándose en el camino a fantasmas de su pasado, y aprendiendo que para madurar no hace falta ser un superhéroe. También tenemos a Anabel Ferreira como mamá del protagonista, la hija de Andrea Legarreta, parte crucial de la historia. La cinta tiene un toque creativo, que se agradece y que fue un orgullo poder promover, porque yo me encargo de la parte de la inversión, de la producción y fue una gran experiencia. Lo más comentado, se cambia de género y se parece a Andrea Legarreta, asegura en la red desaplau de transformación la cinta se estrena en México con 600 copias. La apuesta es ser un orgullo, y ejemplo de cómo ver otro tipo de comedia, en el que también están involucrados influencers como Niño de Rivera y O'Farril. Luego el cine llega a incomodar, pero esta película no, está muy padre y es un orgullo. Creo que el cine mexicano llegó a estancarse en un romántico, y ahora se está viviendo una transformación en los géneros de película, con un cine más inteligente, menos facilito, más de protesta, de crítica. Siento que las producciones han subido mucho el nivel, tenemos películas muchísimo mejor producidas, enfatizó. Andrés Almeida y Adriana Logubier.foto. Google sobre otros proyectos. La guanajuatense comentó que arrancarán con instrucciones para sus, otra comedia romántica, que le apuesta a filmar de nueva cuenta en Monterrey. Te puede interesar. ¿Te gusta la actuación? Tenochuerta viene a León a dar clases. Otra cosa importante es el apoyo que da Cinépolis, porque es quien la distribuye y eso es mucho peso, finalizó. El llamado fue a no perderse la película, apoyarla los primeros días y compartirla a través de las tag, almohadilla recuperando a mi ex. Mila el tráiler de recuperando a mi ex, arma tu plan. Estos son, los estrenos de Netflix para octubre precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.